Haciendo la presentación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, una iniciativa enormemente importante que busca lograr que jóvenes de 16 a 20 años, en primer lugar en 6 lugares de nuestra Argentina, en 3 de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en San Miguel, donde queda Campo de Mayo, y en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Bariloche y en Córdoba. Se va a llevar adelante un programa que, tal cual les dije, se llama Servicio Cívico Voluntario en Valores. Vamos a comenzar con una inscripción el día 1 de agosto, que va a durar un mes. Todos los jóvenes que nos están viendo, que nos están oyendo, que nos están leyendo, van a poder anotarse vía web y también va a haber anotación presencial, que ya les vamos a dar las direcciones. El objetivo es que estos jóvenes van a comenzar con una experiencia que luego, en el mes de enero, el año que viene, se va a ampliar la implementación de esta experiencia. Esta experiencia es una experiencia de formación en valores, en responsabilidad, en la posibilidad de que los jóvenes comiencen a ver su camino hacia la libertad, hacia la responsabilidad y hacia una orientación vocacional que va a ser un poco la centralidad de estos talleres que se van a dar, que van a realizarse, como les dije, en principio, en estos meses, en esta experiencia, una vez por semana. El objetivo es que el año que viene se pueda ampliar. Es una experiencia, la Gendarmería hace muchísimos años viene trabajando con jóvenes en distintas experiencias, en equinoterapia, con jóvenes y niños con capacidades diferentes, trabaja en equinoterapia, trabaja en distintas experiencias con animales, en distintas experiencias educativas. Ustedes saben que la Gendarmería tiene una gran cantidad de escuelas formativas y esta va a ser una nueva experiencia que se le abre a los jóvenes. Por supuesto que está abierto a todos, pero vamos a ir a la búsqueda de los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan para que puedan retomar sus estudios, retomar su secundaria, para que puedan formarse en oficios. Esta va a ser la segunda etapa en la que luego, junto con el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, podamos darles una titulación en oficios, oficios, oficios no solamente tradicionales, como pueden ser instalaciones eléctricas o plomerías, sino oficios muy modernos, como puede ser robótica, como puede ser software de videojuegos o cualquier salida que les permita insertarse en el mundo del trabajo. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder llevar adelante esta iniciativa de poder ayudar a los jóvenes argentinos y de poder ayudar a todas aquellas familias que hoy están en una situación en la que sus hijos, por distintas razones, de distintos sectores sociales, no están estudiando, no están trabajando, o están yendo al colegio y luego del colegio no tienen una idea o un horizonte de qué es lo que quieren hacer. Esta idea es responsabilidad, esta idea es formativa, es una idea muy, muy novedosa, importante, no es nueva porque la llevan adelante muchos países del mundo, por ejemplo Alemania, por ejemplo Francia y ahora Argentina, pero de manera voluntaria se suma a esta iniciativa con esta primera prueba que llevamos adelante. ¿Qué actividades van a hacer los jóvenes en estos talleres? Y la resolución hablaba de valores democráticos y republicanos, concretamente a qué hace referencia cuando habla de estos valores. Gracias. Bueno, en primer lugar los talleres van a ser diversos, va a haber talleres de cuidado del medio ambiente, talleres de ayuda en primeros auxilios, talleres de orientación vocacional, talleres que le van a permitir a los jóvenes aprender la constitución, las leyes que rigen nuestra república, los valores republicanos son muy claros, me refiero a los valores que están en nuestra constitución nacional, esos son los valores republicanos. Y también van a tener una serie de medidas que los ayude a ordenarse personalmente, van a tener que ser puntuales, llegar puntual al curso, van a despedir la jornada pisando la bandera y cantando una canción adecuada a ese momento. Y durante el día van a poder hacer muchas preguntas, van a poder preguntarle mucho sobre el objetivo fundamental que es que puedan salir con una idea de cuál es la vida que quieren llevar adelante, si quieren ser artistas, si quieren ser profesionales de alguna universidad, si quieren realmente terminar el secundario, si quieren lograr una inserción laboral a partir de un oficio. El objetivo es ayudarnos a encontrar esa salida. Ministra, Gonzalo, si se detiene, ¿cómo le va? Dos preguntas, ¿hay algún cupo máximo de cantidad de personas que pueden formar parte de este programa? Y lo segundo, ¿qué mecanismo de persuasión van a utilizar para convencer a un montón de gente que quizás por algunos problemas que han pasado no sienten naturalmente las ganas o no tienen la posibilidad de percibir claramente cuáles son los beneficios de todo esto que ustedes están haciendo para lograr incentivarlos a que decidan tomar este camino de formarse, de prepararse y de abrirse al mundo de manera libre? Bueno, en primer lugar, el cupo en esta primera experiencia, luego será bastante más amplio, coordinando con otras instituciones, va a ser de 200 por lugar, es decir, que vamos a estar llegando a 1.200 jóvenes. Nosotros creemos que nos va a sobrepasar, creemos que va a haber muchos jóvenes que van a venir porque quieren venir, porque van a encontrar un lugar donde poder encontrar una idea mejor, una salida mejor a la vida que por ahí llevan, que por ahí están en una esquina, sin actividad, sin hacer nada. Y en segundo lugar, creemos que el segundo impulso van a ser las mamás. Creemos que las mamás y los papás van a ser un gran impulso para que los jóvenes se inscriban, es decir, que vayan. Así que seguramente, y si es así, tendremos que pedir disculpas en el sentido de que nos va a quedar una oferta que quizás no podamos cubrir en esta primera etapa, creemos que van a ser muchos los jóvenes que se van a inscribir. Estamos convencidos de que esto es una necesidad porque estamos todos los días con la gente, porque estamos en todos lados, en todos los barrios, en todos los lugares de distintos sectores sociales, porque esto no está. Si bien nuestro objetivo es ir a los que no están estudiando ni están trabajando, es abierto, pero creemos que se van a inscribir muchísimos jóvenes a este programa. Gracias. 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 Gracias.